Porque cometí un error producto de mis prisas de que digo que es chacotero. La entrevista es con el senador Ricardo Monreal Ávila, que acaba de solicitar licencia al escaño en el Senado. Recuerde, los puestos de elección popular no son renunciables, a menos que sea verdaderamente un motivo de gravedad, un motivo de salud, sobre todo de salud. Lo que hacen regularmente los senadores y los diputados cuando quieren o tienen intenciones, como en este caso, de competir por algo, es que solicitan una licencia. Es muy difícil que se las nieguen, una licencia para separarse del cargo, y si llegan a colocarse, a ganar lo que están buscando, lo que hacen es solicitar una licencia de separación definitiva, explicando los porqués. Así que la entrevista que vamos a tener esta noche no es con el diputado Gerardo Fernández Noroña, que ayer nos dio una con Vicente Fox al mediodía, sino con el senador Ricardo Monreal. Esto es producto de mis prisas, mire, de mis prisas, y que además es viernes, es viernes, vamos a disfrutar ya finalmente el último día de la semana. Y en mis prisas les voy a decir, anoté en mis tarjetas, anoté mal el nombre, pero lo rectifico. La entrevista que tenemos esta noche es con el senador Ricardo Monreal Ávila, que se sumó a la lista, verdaderamente yo le digo, es la lista definitiva. Son los seis precandidatos presidenciales de Morena, cuyas reglas para la encuesta que se va a realizar, o lo que vayan a hacer, lo van a definir el domingo en el Consejo Nacional de Morena. Así que, por favor, al término de la entrevista con Sócimo Camacho, sigamos a la entrevista de Vicente Serrano con el senador Ricardo Monreal. Y ahora sí, mire, yo seguimos. El presidente recordó hoy y lo advirtió que los panistas nunca han estado de acuerdo con las pensiones. Las de adultos mayores, becas para los estudiantes, para personas con alguna discapacidad. Nunca, la verdad, la extrema derecha y la derecha de este país siempre se han opuesto a cualquier clase de pensión, a cualquier clase de apoyo. Yo recuerdo mucho una entrevista de hace un par de meses que le hicieron a Xochitl Galvez y dijo ella, pues sí, a lo mejor sí, un tiempo, un tiempo, pero siempre las han limitado. Y Vicente Fox, en especial, eso decía, aquella declaración que vimos la hizo en 2004, yo recuerdo, todavía estaba trabajando en un periódico todavía. Y él decía que sí se aprobaba, ya se había aprobado, ya se había aprobado, se había aprobado en 2003, pero que sí se aprobó para el Distrito Federal. Recuerde, Vicente Fox decía que si se aprobaba para todo el país una pensión para adultos mayores, el país y su economía, así lo dijo el país y su economía, se irán a la quiebra. Así que ahora salen a decir él como Felipe Calderón, que lo aprobaron. Yo le recuerdo que si buscamos en el Diario Oficial de la Federación, porque lo importante de esto es, aquí están los documentos, aquí están los documentos y si buscamos en el Diario Oficial de la Federación del 19 de noviembre de 2003, vamos a encontrar la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores residentes del Distrito Federal. Recuerde, Andrés Manuel era jefe de gobierno del Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, y se aprobó, se aprobó como una ley que incluía cinco artículos y un transitorio. Y él se publicó para entrar en efecto el 19 de noviembre de 2003, así que hoy que Vicente Fox o Felipe Calderón se anden parando el cuello, pues sí, yo vi al presidente enojado y tiene razón en enojarse, pero mire, además, a Vicente Fox, Felipe Calderón confrontó a Fox justamente por eso y le dijo que no, que en realidad el programa de apoyo a los adultos mayores era de Felipe Calderón. Yo digo, pues sí, tenemos ahí los documentos, tenemos los decretos, tenemos las publicaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, hoy presidente, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, él fue el que luchó por ellas, recuerdo que era entonces para 70 años y él prometió que iban a ir bajando la edad y después lo cumplió, lo cumplió hasta 65 años, así que tenemos apoyos para los adultos mayores pasando 65 años, tenemos becas para los estudiantes, tenemos apoyos para discapacitados y para otras personas. Entonces, eso, eso con el PAN nunca lo vamos a ver. Yo recuerdo mucho la candidatura reciente para la gubernatura del Estado de Hidalgo, Carolina Villano Austria, que era la candidata del PAN, también se refirió en un momento de que se iban a cortar los apoyos, por lo menos si había en Hidalgo, después dijo que no, cuando empezaron a salir videos, un reclamo, incluso un señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carolina Villano, se retractó y dijo que no, que no había dicho eso, que si ella ganaba las elecciones en el Estado de Hidalgo, iba a aprobar otros apoyos incluso, pero los panistas nunca han estado de acuerdo, empezando por Fox y por Calderón. Recuerden, no estaban de acuerdo, pero estaban de acuerdo a partir de la administración, los apoyos que les voy a decir vienen desde José López Portillo, pero a partir de la administración de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón, los empresarios, los grandes empresarios de este país, recibían cada año apoyos por 600 mil millones de pesos, sea por elusión de impuestos, por perdones fiscales, porque no querían pagar, pero cada año dejaban de pagar al erario 600 mil millones de pesos y esta política no solo la siguieron a Vicente Fox y Felipe Calderón, sino la siguieron hasta Enrique Peña Nieto. No teníamos apoyos para los adultos mayores, para los discapacitados, para los estudiantes, pero teníamos apoyo para aquellos que no necesitan, los grandes empresarios, se lo digo esto sin bases. Entonces, hace un par de años, no, 2016, como en 2014, publiqué un libro que se llama 2015, Los Depredadores, y con documentos de Hacienda, de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México, solo documentos oficiales para que no fueran a decir, no, mira, pues este se lo está sacando con estudios particulares o personales, no. Hay documentos oficiales que mostraban que a partir del gobierno de José López Portillo se habían empezado a condonar una serie de impuestos y se les había otorgado apoyo a los empresarios en el sexenio de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid a través, le pidió a uno de sus empleados del Banco de México, se llamaba, se llama, todavía no se muere, se llama Ernesto Cedillo Ponce de León, le pidieron crear un programa para salvar, para salvar a 20 empresarios, la mayoría de ellos de Monterrey, que tenían graves problemas y que sus empresas podían quebrar. Le pidió crear un problema, un programa de salvamento que se llamó en esa época FICORCA. FICORCA, y el programa del FICORCA era por 20 mil millones de dólares. Finalmente lo terminaron en 12 mil 500 millones de dólares, pero ese dinero salió de nuestros impuestos y nunca supimos quién lo pagó. Claro que no lo pagaron, claro que no lo pagaron. Después recuerden, Carlos Salinas de Gortari entregó la construcción y modernización de las carreteras a un grupo de empresarios cuates, cuates. Finalmente quebraron, quebraron y también lo salvamos con nuestros impuestos. Pero bueno, ese es el PAN, esa es la derecha, hay otros programas. Recuerden, tenemos el FUAPROA, tenemos salvamentos bancarios, pero tenemos aquí a nuestros invitados. Yo les decía, tenemos una mesa, mucha cotera, que se da para eso. De fin de semana, tenemos para hablar de esto, de los apoyos a los adultos mayores que ahora se atribuyen Felipe Calderón y Vicente Fox a la exdiputada María de Los Ángeles Huerta. Diputada, ¿cómo está? O exdiputada, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. Muchas gracias.